Y seguimos con más invitados ahora del ámbito del deporte, lo voy a saludar al profe Daniel de Osoyenga para que nos cuente un poquito lo que ha sido la experiencia primera del seleccionado sub-14 en Santa Fe este fin de semana, donde hicieron podio, terminaron en el tercer puesto, perdieron semifinales con quien fue el campeón con Santa Fe. ¿Cómo te va vos, bien? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, en esta nueva faceta de estar con los seleccionados, otra vez con los chicos, junto a Marcos y a Marcos Polio, el técnico, y Pablo del Vecchio, que está colaborando. Sí, y Pablo Sosa, que lo incorporamos como utilero, está bien, hicimos un equipo bastante lindo, bueno, gente joven, gente emprendedora. Mirá, la verdad que uno lleva siempre la docencia encima, uno es docente de toda la vida, y trabajar con los chicos es un poco volver a empezar, a ser docente, enseñar, a ver... El torneo este fue muy lindo, una experiencia muy, muy grata. ¿Te había tocado estar con los seleccionados alguna vez? No, como jugador estuve participando, pero como profe no. No. Siempre me han convocado, pero uno estaba en una faceta de trabajo, estaba como preparador físico de primera división, entonces, viste, era no, no, no. No, 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 no. Se pueden imaginar los tiempos, digamos. En esta oportunidad, Luisito, el presidente de la Liga, Luis Luque, me llamó y me dijo que quería hacer un trabajo completamente distinto, quería hacer un trabajo a largo plazo, una prolongación de trabajo, donde quería empezar a trabajar en algo que no se trabajó nunca en la Liga, o sea, tener un cuerpo técnico estable, para todas las categorías hay cuatro torneos. Que la mayoría de las ligas de la región lo tienen, uno está observando que, por ejemplo, Vique... Casilda, por ejemplo, hace años. Y ahora Totoras también. Totoras ya tiene un cuerpo técnico estable y ahora se incorporó Juan Amador Sánchez. Juan Amador Sánchez. Está sin trabajo, no lo llamó nadie en este tiempo, entonces... El coordinador general. El coordinador general está metido, él recluta jugadores para Boca en la zona, o sea que, aparte, no le podemos decir nada a un técnico como Juan Amador. Y entonces, bueno, la propuesta fue esa, tratar de hacer un trabajo a largo plazo, un trabajo en coordinación con un grupo de delegados que formó una comisión de selecciones. Entonces, es directamente uno habla con ellos, lo que hace falta, realmente... Se encarga de generar los fondos, de estar atento a lo que ustedes necesitan. Realmente estuvieron al lado nuestro, en las prácticas fueron con nosotros, no nos faltó nada, en todo momento estuvieron ahí. Y eso nos gustó. Después no es sencillo, hay que acostumbrar a los clubes al tema de los seleccionados y tener un cuerpo técnico estable, porque siempre se hizo con la voluntad de algún cuerpo técnico que se hizo agarrar. Sí, sí, el cuerpo técnico de un club, entonces la mayoría de los jugadores eran de esa institución. Mirá, nosotros tuvimos la primera práctica que fue un miércoles, tuvimos 60 chicos. Tratamos de convocar a los que a nosotros nos pareció lo mejorcito y a su vez le dijimos a los técnicos que nos manden jugadores que a ellos les parecía, que estaban en condiciones de estar en la preselección. Estuvieron 60 en la primera práctica, después fuimos achicando ese cupo hasta llegar a la penúltima semana con 20 chicos. 20 chicos, de los cuales iban a viajar ¿cuántos? 18. 18. Lamentablemente después de la última semana hicimos dos prácticas, tuvimos que decirle a dos chicos que no estaban más en el plantel, pero bien, lo tomaron muy bien. También los chicos, al ser preseleccionados, es algo que lo toman muy bien. Imaginate que son casi 20 equipos a 20 por plantel, tenés un montón de jugadores y ya estar dentro de los 50, después dentro de los 20, es un logro muy lindo. Nosotros tuvimos una charla el martes, una pequeña charla con los delegados, yo les presenté una planificación, todo el resumen de los minutos jugados, cada jugador, de la offside, penales, remate, fuera de juego, en primer tiempo, segundo tiempo, a favor, en contra, todo eso se lo fui dando. Y a su vez, le di un, digamos, algo que para nosotros fue importante, lo que a nosotros nos pareció ver en estos tres días que hicimos. Primero, rescatar la fortaleza fue el grupo humano que se formó, los chicos fueron espectacular, muy respetuosos dentro, fuera de la cancha, con los compañeros, con los rivales, con los árbitros, con la gente que nos dio de comer, con nosotros, un comportamiento ejemplar. Ejemplar, eso está plasmado. Segundo, una de las debilidades que nosotros vimos fue un par de cosas que nos pareció, por ejemplo, trabajar mucho más en coordinación, trabajar mucho más en técnica individual, en saltabilidad, en esas pequeñas cosas que a nosotros nos pareció. La plasmamos en un papel donde cada delegado se ayudó a su club. Y una de las amenazas que nos vimos fue el hecho de tener poco tiempo y espacios. Porque nosotros estamos trabajando en Club Unión Solbol, que tiene unas instalaciones bárbaras, pero trabajamos. Menos los miércoles, que empezamos a las 7 de la tarde, los demás días empezamos a las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque tienen ellos trabajando con juveniles. Y la gente que viaja, busqué, vinieron gente de San Jerónimo. Se le hace tarde el regreso, bastante tarde. Y en invierno, con la neblina y con todo eso, es dificultoso. Hay un lugar alternativo de entrenamiento. De igual manera, la predisposición de la mayoría de los clubes. Hubo clubes que no les permitieron a los chicos ir a practicar. Ese es un tema que la liga deberá corregir, digamos. Yo soy de la idea que todos deben participar. Según tengo entendido, hay una penalización para los clubes que no aportaron los chicos. Los que nosotros fuimos nombrando, o fuimos citando, y no los llevaron. Mirá, te hago un ejemplo. Por ejemplo, Correa. Correa, teníamos un chico, Palma, y nadie lo podía traer. Y puso a disposición de él un remis. Que lo traía y lo venía a buscar. Eso es tener compromiso con el chico, compromiso con la liga. Muy bien. Eso fue, me pareció, un aspecto importante a destacar. Los demás vinieron algunos papás, algunos delegados. Bien, bien, bien. La verdad que bien. Tercer puesto, en la fase de grupos, empataron con Casilda y con Villo Campo. Y le ganaron a San Lorenzo. No, empatamos con Villo Campo, perdíamos 2 a 0 con Villo Campo. Le empatamos 2 a 2 con un hombre menos, casi le ganamos el partido. Y después, sí, le ganamos 1 a 0 a la fase de Sina. Y el domingo jugamos el primer partido con Santa Fe. Fue un partido muy lindo. Creo que merecimos más de lo que nos llevamos. Dominamos todo el partido, una sola escapada. Nos agarró mal parado en defensa y perdimos 1 a 0. Y en el tercer y cuarto puesto, ganamos 2 a 0. Es para destacar que todos los chicos han participado, han jugado. El mínimo que jugó fueron 40 minutos, creo, 35, 40 minutos. Una rotación muy buena. Marcos Poli hizo una rotación bárbara. Jugaron todos. Bien, bien. Yo en el Facebook ahora están mandando mensajes por todos lados. Una alegría enorme, enorme, enorme de haber participado en eso. ¿Y qué se viene ahora? ¿El Sub? Ahora se viene el Sub 15. Sub 15. Que es el 18, 19 y 20, si no me equivoco, de julio en Reconquista. ¿Reconquista o Esperanza? Esperanza. 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 Ya la semana que viene estamos citando a los jugadores para empezar a trabajar. Ya nos va a agarrar con un poco más de tiempo. ¿Esto sería sexta división o séptima? Sexta. Sexta. Sexta división. Los chicos de sexta, entonces. Sexta división. Y después viene el torneo que organiza la Cañadense. Después viene el torneo que organiza la Cañadense, que es Sub 17. Sub 17, el más grande. Sí, la Sub 16, si no me equivoco, estaban viendo, pero está la posibilidad de hacerlo en San Lorenzo. En San Lorenzo. Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17, que se haría en Cañada de Gómez a mediados de octubre. Muy bien. Junto con Carcarañá. Carcarañá va a ser una tipo subsede, porque va a haber gente que se va a albergar en el Parque Sarmiento, en Carcarañá. Y entonces creo que va a ser... Aprovechan a hacer en conjunto el torneo. Oso, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo y, bueno, ojalá que sea un muy buen año. No, gracias a ustedes. Y, bueno, de paso, dejame decirle algo. Aprovecho para invitar a todos los que han pasado por las escuelas y que nosotros le dimos clase en el CES 48, Duval Calgaro, que en este momento está en Sarmiento. Vamos a festejar el 25 aniversario. Y el día 25 de junio va a ser la placa, vamos a destapar la placa. Y va a haber una galería de fotos donde quizás muchos de ellos se van a encontrar en esa foto. Le invitamos a todos. Que no se lo pierdan. Le invitamos a todos a que vayan y participen. ¡Suscríbete al canal!